Mi canción, mi pasión, hoy mi emoción, mi canción De actividad, de actividad, con todo la luz y creer Así de aquí, salutaré como un poco que quiera sentir Es mi corazón, el cantinado de la razón, que lloró tu canción, la razón, que hay la ilusión Corazón, el cantón, el cantinado de la razón, el sabidurón, lo mareado, de actividad, con todo la luz y creer Es mi corazón, el cantinado de la razón, que lloró tu canción, la razón, que hay la ilusión Corazón, el cantinado de la razón, que lloró tu canción, 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 la razón, que Corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, cansa rincón, pomareado, de giraflas, el amor. Fierna educación, de la cabeza en corazón, de Dios distanció la razón, de la ilusión. Y al final, la cinturón, con la alba, de Dios distanció la razón, con la alba, de Dios distanció la razón, de Dios distanció la razón, de Dios distanció la razón, trompo a la alba. El coro de extensión de adultos mayores de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este Grupo Águila, presentándonos la...